Bueno, en este video vamos a hablar de la sanación interna. Somos energía masculina, energía femenina. Seas hombre, seas mujer, seas hétero, te gustan las personas del mismo sexo. Eso no cambia nada. Tenemos las dos energías, las dos energías. La femenina y la masculina. Tenemos esa polaridad, esa dualidad, que es un regalo del universo. Cuando se habla de sanar la energía masculina y femenina, ¿cuál sería el objetivo de sanar? El objetivo sería tener una vida más plena y relaciones de amor. Porque sobre esto es de lo que suele consultar la gente todo el tiempo. Relaciones de amor más saludables. Si tú estás conectada a, supongamos, tu femenino tóxico, porque repetís una serie de patrones tóxicos que has aprendido de las mujeres que han conformado tu familia. Supongamos tu madre y tu abuela. Y ellas eran mujeres seguramente luminosas, fantásticas, pero estaban completamente sumisas a un hombre. En todo tenían que darle la razón, en todo tenían que seguirlo, todo tenían que aceptarlo. Tenían que perdonar todas las infidelidades. Si no, la iglesia se iba a encargar de decir que si tú te querías divorciar, estabas en pecado y ibas a ir al infierno. Entonces, todo este desempoderamiento femenino, si ha resonado en ti, vos vas a tener esa conciencia o vas a estar vibrando en esa programación de femenino tóxico. ¿Qué significa femenino tóxico? Entonces, yo sigo esos mismos patrones de conducta y de vibración, como tenía mi mamá con mi papá. Y mi papá le ponía los cuernos y ella tenía que perdonar. Mi mamá se quería separar, pero no, no se podía separar porque la mirada social era que, si ella se separaba, pasaba a ser una puta, una prostituta, la peor de todas las mujeres. Entonces, todo eso lo recibimos en forma de programación. Entonces, sanar las energías femeninas y masculinas significa para mí conectar con tu sagrado masculino, tu sagrado femenino. Si vos no estás pudiendo conectar como mujer con tu sagrado femenino, que es fuerza creativa, intuición, sabiduría, la luna, las deidades femeninas, si vos no te sentís una diosa, eso hay que remediarlo porque probablemente estés conectada con tu femenino tóxico. Entonces, vas a ir por la vida mendigando amor. Lo mismo pasa con los hombres. O sea, hay hombres que solo sostienen relaciones conflictivas con las mujeres y relaciones de manipulación y de culpa. ¿Por qué? Porque si en ese patrón no tienen un sagrado masculino, no están conectados con esa conexión energética ni con el sagrado femenino dentro. No han sanado la energía femenina. Entonces, creen que las mujeres más o menos son objetos. Son objetos bonitos y que están sujetos al capricho de un hombre. Y esta es una manera arcaica de pensar una relación de amor. Y por supuesto que hombres que dan con mujeres empoderadas tienen relaciones conflictivas. Entonces, ¿por qué todas me hacen lo mismo, Rodrigo? Y en vez de intentar cambiar y sujetar a una mujer a tu energía femenina no saludable, a tu masculinidad tóxica, ¿por qué no cambias vos? ¿Por qué no cambias vos? Muchos hombres se dan cuenta, muchos hombres no. Muchos hombres no se dan cuenta de este punto, de la importancia que tendría vibrar distinto. Es más, desconocen la posibilidad de que haya energías femeninas dentro de ellos. O sea, pretenden ser todo energía masculina. Y la energía masculina, si no está unida a una energía femenina, no nos permite tener equilibrio. Entonces, actuamos de manera machista, de manera manipulatoria, poniendo culpas, tratando a la persona como un objeto. Entonces, las relaciones de amor van a ser conflictivas. Cada tanto aparece un hombre que dice, perdón que estos son comentarios generales, no es que yo pretendo hablar de todo el tema en una salida en vivo de media hora, pero voy a hablar de esto en todos estos días de esta semana. Y hablar de algunos rituales y técnicas de sanación. Pero empiezo por acá, empiezo hablando de algunas cosas. Este video va a quedar grabado en YouTube también. Algunos hombres me dicen, pero si yo estuve 10 años con esta mujer, Rodrigo, y siempre ella pareció feliz y estuvo todo bien, y ahora me sale con todo esto del feminismo. Pero es que una persona se sujeta, se vuelve sumisa, hasta que un día se empodera y dice, no, esta relación no la quiero nunca más. Entonces ahí el hombre le agarra la locura. Dice, ahora me doy cuenta que amo a esta mujer, que he sido un tonto, pero si 10 años estuvimos así, Rodrigo. Pero estuvieron así, pero esta persona no estaba conectada con, digamos, con su sagrado masculino, con su sagrado femenino, sino con la parte más tóxica de menos vibración, de desempoderamiento. Entonces ahora se empezó a empoderar. Entonces no acepta cualquier relación, no acepta seguir toda la vida en estos términos. Y entonces cuando una mujer se planta con dignidad, ahí un hombre siente que la pierde y reacciona. Y a veces reacciona con el masculino tóxico en la baja vibración. Le quiero hacer un amarre, quiero la persona obligarla, que vuelva a mi lado, que suplique y que se dé cuenta que yo soy el dador de prosperidad, de amor, de felicidad, y que si no es conmigo no lo va a encontrar con nadie. Porque estás vibrando en el masculino tóxico, crees esto, y te vas a quedar sin un amor, ¿por qué, Rodrigo? Por idiota. Perdón, pero es que no se me ocurre otra palabra. Ni tampoco yo le quiero poner palabras elegantes. A veces los hombres actúan como idiotas. Punto. No hay otra palabra para describirlo. Cuando uno no es consciente, suele actuar como un idiota o como una idiota. Y esto, ¿qué va a hacer? Nos pasa a los hombres y a las mujeres. Pero hay que aprender de eso. Entonces tú te quedas sin un gran amor, pierdes la oportunidad, porque tu pareja transmutó y tú no puedes transmutar. Tú eres la misma persona, el mismo hombre que sigue conectado a su masculinidad tóxica, pretendiendo una relación como era la de antes, y haciendo querer volver a la mujer a una relación como la de antes, donde ella no se estaba valorando, y estaba repitiendo la programación, quizá de su madre, de su abuela, donde eran todas mujeres sumisas. Y donde faltaba el empoderamiento. Que una mujer sea así no significa que no sea una diosa, que no esté esa energía presente, sino que no es consciente de lo que es. Como a veces a los hombres nos sucede que no somos conscientes de ese sagrado masculino. Que somos solares, tenemos la energía de protección, de fuerza, de valor, y a veces utilizamos todo esto para manipular a la otra persona. O no conectamos de una manera saludable con esa energía. Conectamos de una manera tóxica. Entonces, hay hombres que tienen toda clase de técnicas manipulatorias sobre la otra persona. La mujer es la creadora, es la intuitiva, es la sabia, y el hombre es el que hace. Entonces, hay que tener un balance dentro de uno mismo de estas dos energías, o de este yin y yang, o energía masculina o femenina. ¿Con qué conectamos dentro de nosotros? Cuando pensamos en las relaciones del pasado, y esto yo lo he trabajado desde hace años con personas que piden ayuda en procesos de sanación. Cuando pensamos en las personas que han estado en nuestra vida, nuestras exparejas, hombres o mujeres, lo que sea que te guste, no hay problema. Si eres hétero o gay, no hay ningún inconveniente. Siempre van a estar presentes estas energías. ¿Cómo han sido esas relaciones? ¿Ha quedado dolor? ¿Se ha generado mucho sufrimiento? ¿No has podido perdonar? ¿No has podido soltar? ¿Ha podido hacer una evolución? Hoy, cuando te conectas a una persona del otro sexo, hay miedo, hay inseguridad. ¿Y por qué va a aparecer ese miedo y esa inseguridad? Porque venimos de historias que no han sanado. Entonces, es una buena oportunidad para ponernos a pensar que quizá deberíamos llevar adelante para que nos funcione el amor en el tiempo presente y una relación saludable. La relación con otros hombres o con otras mujeres que han sido importantes en otro tiempo de nuestra vida. A mí me parece eso fundamental. Hay personas que dejan todas las puertas al pasado abiertas, por donde se fuga tu energía, por donde todo el tiempo aparecen emociones que te desbordan, miedo. Entonces, claro, tengo miedo porque no sané el pasado, entonces quiero controlar con mis celos y con mi manera de ser a mi pareja. Entonces, no va a dar un paso si yo no controlo. Entonces, la persona se cansa y se va. Entonces, después vos venís a hablar conmigo y me decís, se fue. Tenías razón, yo confirmé todas mis miedos. Rodrigo, no, que tus miedos ahogaron la pareja. Y esos miedos, ¿sabés de dónde vienen? Del pasado. El pasado que vos no le prestás atención. Porque vos creés que sólo esta relación es hoy. Y que parece que no hay ninguna influencia del pasado. Pero hay influencias, hay energía, hay programaciones. Entonces, a mí me parece importante trabajar con las exparejas. ¿Cómo han sido las exparejas que yo elegí, con las que yo conecté? Porque hay muchas personas que caminan en un patrón. En un patrón donde se repiten los mismos ciclos y las cosas no funcionan. ¿Qué parejas elegí? ¿Elegí hombres empoderados, que trabajan bien la energía masculina, que son protectores, que son poderosos, pero también respetan a la mujer, tienen una conexión con la intuición, con lo femenino, con lo creativo? ¿O son hombres que son, como decir, muy elementales? Entonces, son machistas 100%. ¿Por qué yo elijo a alguien así? ¿Por qué yo elegí a alguien así? Y a veces la gente dice, ¿por qué siento amor? Sí, bueno. Pero el amor puede ser consciente. O sea, tenemos que apuntar hacia un amor consciente. No un amor solamente emocional o hormonal. De pronto vos ves un chico lindo, te parece sexy, hay mucha conexión, mucha piel. Tenés la idea de que se conocen de vidas anteriores. Entonces decís, en algún punto, por la fascinación y el enamoramiento, vos tomas... Y las hormonas, porque somos muy hormonales los seres humanos. ¿Qué va a ser? Es así nuestra experiencia. Entonces decidís que eso es un amor más poderoso que el que nunca antes experimentaste. Y quizá todo eso puede ser muy bonito, puede ser un enamoramiento, pero puede no ser un amor consciente, porque yo no estoy conscientemente eligiendo a una persona. No la estoy conociendo en profundidad, la luz, la oscuridad, cómo es en estos aspectos. Entonces hay que apuntar hacia un amor más consciente. Pero el amor más consciente va a venir si uno no solo es emocional para elegir la pareja o para hacer las cosas, o solo se deja llevar por los miedos, está atrapado en los miedos. Entonces uno quiere dominar, controlar, celar. No sé, hay que hacerse consciente de todo esto. Analizar, a ver, ¿cómo yo me enamoré de todas estas personas? Y si me enamoré de personas tóxicas, hombres o mujeres, bueno, me tengo que hacer cargo de mis decisiones, de mi creación. Esa relación no funcionó. Pues es que fue la brujería. Ninguna brujería. Somos nosotros. Somos nosotros que elegimos en un determinado nivel de conciencia una historia de la cual tenemos que aprender. Entonces aprendamos de una buena vez. Pero para aprender hay que dejar de culpar a la brujería. Porque si siempre culpamos a la brujería, estamos dando a entender que todo era perfecto. Y que vino alguien y robó la felicidad. Pero resulta que tú no has sido consciente de la persona que vos estabas eligiendo. Entonces has elegido un hombre que tiene su sagrado masculino herido. Un hombre que la energía femenina está completamente bloqueada y su sagrado masculino está herido, conecta solo con el masculino tóxico. Entonces ese hombre no va a poder sostener una relación saludable con una mujer que vale, que se muestra digna, que sabe quién es, que sabe a dónde va. Pero sí va a poder establecer una relación con una mujer que no haya entendido todavía este proceso. Y los dos van a hacer un aprendizaje. Se van a herir, se van a lastimar. Tendrás momentos de pasión, momentos mágicos, momentos hermosos. Pero se van a herir probablemente si no logran evolucionar. A veces logran evolucionar. Porque dos personas se encuentran, los dos están heridos, los dos tienen sus aspectos masculino y femenino herido o bloqueado, pero los dos se conectan y empiezan a evolucionar y logran eso. Y les va muy bien y están toda la vida juntos. Y quizá empezaron de no de la mejor manera posible, pero en algún punto se han hecho conscientes de que hay que hacer las cosas bien o de otra manera. Entonces esto de analizar cómo han sido las relaciones de pareja me parece muy sanador para el momento presente, porque solemos perder mucha energía y conectar con las emociones desagradables, miedo, frustración, tristeza, a raíz de lo que nos ha ocurrido en el pasado. Y esto lo seguimos, digamos, manifestando en el momento presente. Entonces ha habido dolor en el pasado en las relaciones. Hemos sanado esas relaciones. Yo siempre suelo proponer a la persona que escriba a todos los hombres que han estado presentes en su vida, desde el padre, porque la figura del padre es muy importante para conectar con la energía masculina dentro de los hombres y de las mujeres. Entonces, siguiendo por hermanos, por personas masculinas trascendentes, hasta los amores, escribir una carta de sanación o varias cartas, conectando primero con el agradecimiento, porque no es un ejercicio, digamos, de venganza o solo de reproche, ¿no? Pero yo necesito sanar con los hombres que han estado presentes en mi vida y también necesito agradecer las cosas buenas que han hecho. Estas cartas luego se pueden quemar o se pueden enterrar. Si se queman, se soplan las cenizas al viento. Entonces, el trabajo de cartas es muy interesante porque te ayuda a enfocar tu mente sobre asuntos que vos no estabas pensando, que vos ni siquiera registrabas, ni siquiera pensabas. Entonces, de pronto, no, voy a dedicar una semana a escribir estas cartas. Ahora, son cartas que hay que escribirlas desde la conciencia. Si vos le vas a escribir a tu padre y lo único que vas a escribir son reproches, no vas a conectar nunca con la energía masculina o con el sagrado masculino. Pero es que mi papá cometió muchos errores. Perfecto, como todos los padres y todas las madres, si somos seres humanos. Pero intentemos conectar con lo mejor, intentemos perdonar, intentemos comprender e intentemos pedir perdón. Y quedémonos con lo positivo. Y si vos decís, pero es que me hizo mucho daño su manera de ser la culpa que me metió en la cabeza. O me metió en la cabeza esta programación de que tenía que ser una mujer tonta, sumisa, idiota, y sujetarse a un hombre también idiota. Bueno, en esa carta ponés que vos rompes ese patrón. Que vos decretás que rompes esa programación dentro tuyo. Que te empoderás. Que nunca más vas a volver a eso. Lo mismo le digo a los hombres. Los hombres han visto el modelo de relación que la madre ha tenido con el padre y han visto un montón de cosas luminosas, pero también han visto un montón de cosas oscuras. Y muchas veces tienden a repetir ese modelo. Y a repetir programaciones, como le digo yo, tóxicas. Que no son maldiciones familiares. Porque la gente dice, es que el abuelo de la familia esa le fue mal, siempre tuvo problemas con la esposa, le hicieron una maldición. Y después pasó al padre. El padre nunca fue feliz. Y ahora me está pasando a mí. O le está pasando a mi marido, Rodrigo. Y que es la tercera generación de persona maldita. Y queremos escapar de la responsabilidad personal de que somos creadores de nuestra propia realidad. Siempre culpando de una maldición tres generaciones atrás. Si hubiera caído una maldición tres generaciones atrás, no es excusa para estar escapando de lo que estamos creando. Se comprende, no es excusa para estar escapando de lo que estamos creando en el momento presente. Hicieron una maldición. ¿Qué hiciste vos con tu energía? Seguiste absorbiendo lo negativo, las programaciones negativas, ninguno pudo hacer nada. Entonces seguimos culpando una maldición hecha 50 años atrás. Y yo hoy estoy bloqueado en mi aspecto femenino, no conecto con el sagrado masculino, con el sagrado femenino estoy en la masculinidad tóxica. Y digo, eso es una maldición. No. El responsable sos vos. Entonces comportate como un hombre digno o comportate como una mujer digna. Despertate y deja de acusar a la brujería de 50 años atrás. Porque las verdaderas maldiciones familiares son estas programaciones tóxicas que recibimos, que replicamos y después nos va mal, como le fue mal a las generaciones anteriores por replicar programaciones tóxicas, como el machismo, por ejemplo, o como el aspecto tóxico de los femeninos, sujetarse a un hombre y vivir una vida sujeta a los caprichos de un hombre, por supuesto que no te van a hacer feliz. Y ninguna mujer fue feliz en mi familia, ningún hombre fue feliz en mi familia. Pero es que no pensemos en maldiciones, sino en estas programaciones. Que no es que solo estoy explicando algo que es mental, estoy explicando algo que afecta nuestra energía y la energía de una familia y la energía de los que van a venir luego de ti. ¿Y por qué pasa esto dentro de una familia? Porque hay karmas que no son solo personales, sino que hay karmas o aprendizajes que hay que hacerlos dentro de una familia, dentro de un árbol, dentro de un linaje masculino, femenino. No es que pasa esto porque sí o porque es un capricho de Dios, del universo, y quiere joder la vida de tu familia. Si vos te haces consciente de todo esto, vos lo podés sanar. Peor es todas las generaciones anteriores que no han pensado prácticamente en todo esto. No estoy diciendo que siempre haya sido así, ¿no? Mucha gente ha pensado y ha sanado cosas que a ti no te afectan hoy, pero porque alguien lo trabajó una generación anterior, alguien lo sanó, alguien hizo el trabajo correcto. Entonces a vos en esta vida te toca deshilachar o sanar determinado karma para no seguir replicándolo. Lo que pasa es que cuando enfocamos el aprendizaje o el bienestar personal, generalmente vemos en función de lo que nosotros creemos que necesitamos. O sea, no podemos salir de nosotros mismos. Nos cuesta pensar en términos de bien común o de sanar a la familia o el linaje de hombres y mujeres. Porque decimos, el linaje de hombres y mujeres son muchos. Debe haber 3.500 millones de mujeres en el mundo, Rodrigo. En realidad no estoy tan interesado en eso. Más bien quiero estar mejor yo, y eso es muy humano. Pero cuando hay más conciencia, uno se da cuenta que uno pone un pequeño granito de arena para sanar el linaje masculino, femenino, los ancestros, los que están por venir y construir un mundo mejor. Con un pequeño granito de arena. Si no se puede enfocar eso, porque estamos muy atrapados en nuestro dolor personal, lo entiendo porque a todos nos pasa, a mí me ha pasado, así que yo entiendo que a veces nos cueste enfocar más allá de nuestro dolor personal. Y lo único que queremos es salir del dolor. Queremos que no duela más y que las cosas funcionen. Es muy humano, está bien, pero hay que ir más allá de eso. Hay muchas mujeres que consideran que los hombres son peligrosos o son ambiguos. Ambiguos porque de pronto parece que está todo bien, después todo mal, y después todo bien, y después todo mal. Y hay que ver cuáles son los referentes masculinos que han estado presentes en tu familia, o los referentes femeninos. ¿Por qué percibimos al hombre como peligroso, como ambiguo? ¿O por qué, al revés, no? Hay algunos hombres que me dicen, son todas iguales las mujeres. Ah, no me diga. Sí, sí, son todas interesadas, a todas les interesa el dinero, lo que yo tengo, lo material. Mira, a mí no me lo parece. A mí no me parece eso. Pero repasá los referentes femeninos que vos has tenido en tu familia para creer que todas las mujeres son una cosa, o todos los hombres son infieles, son malos, son mentirosos, etc. Entonces, ese tipo de prejuicio marca que uno no está pudiendo gestionar su dolor interior. No está pudiendo resolverlo. Entonces, estás en una posición frente a un hombre o a una mujer que en vez de traerte buena comunicación, prosperidad, buen diálogo, te trae conflicto, problema. Entonces, esa persona es motivo de dolor. Los hombres son malos, las mujeres son malas. Entonces, esto de la carta que expliqué es muy sanador. Por supuesto que hay visualizaciones y hay rituales para sanar el linaje, pero yo lo que creo es en un trabajo sostenido, en un proceso donde uno trabaja todo esto. Porque si vos has estado programado durante toda la vida y has funcionado en ese nivel de conciencia, de hombre tóxico, de masculinidad tóxica, o en el aspecto tóxico femenino, es muy difícil decir que hago un ritual, me doy cuenta de todo esto y de la noche a la mañana soy una persona distinta. ¿Podría pasar? Bueno, sí, puede pasar. Pero en general las personas necesitan un tiempo de trabajo interior, de crecimiento interior. Entonces, cambia la energía de la mujer, cambia la energía del hombre. Y todo esto, fíjense, que actúa con la ley de atracción. O sea, ¿cómo yo estoy? Yo tengo bloqueado el aspecto masculino, conecto con el sagrado masculino mío, con lo más elevado de la energía masculina, respeto la energía femenina. Bueno, voy a atraer en ese nivel. Yo estoy mal en todos mis aspectos masculino y femenino y no honro a lo femenino dentro de mí. Bueno, voy a atraer ese tipo de relaciones. Y como las cosas no andan, probablemente vuelvo a lo mismo, ¿no? Que yo todos los días leo en los comentarios especialmente de TikTok y de YouTube. Todos los problemas son brujería. Y entonces no entendemos. Y entonces no entendemos y seguimos teniendo este problema para honrar las energías que habitan dentro de nosotros, la femenina, la masculina. No estamos desarrollando, estamos atrayendo en ese nivel energético y estamos desarrollando relaciones donde no nos sabemos comunicar o nos comunicamos de una manera muy limitada. Y poner la magia al servicio de lo tóxico no nos va a hacer bien. Por eso, cuando buscan mi ayuda, intentemos poner la magia o los rituales o los trabajos de energía en función de tener una vida mejor, de empoderarnos, de sanar estos aspectos. No simplemente quiero que alguien vuelva a mi vida porque lo amo. Pensemos a qué persona estamos atrayendo, cómo nosotros estamos, qué cosas hay que sanar. Hoy hice un video donde expliqué que lo hacía porque un hombre me dijo lo siguiente. Me dijo, mire, tuvimos, creo que me dijo 10 años de relación con mi esposa, pero me dejó. Y no entiendo por qué. Pero, ¿qué explicación te dio? No, me dio la explicación de que yo nunca la escuchaba. Pero eso no es grave. ¿Cómo no va a ser grave? ¿Cómo vos estás 10 años con una persona y la persona al final de todos esos 10 años te dice, te dejo porque vos no me escuchás y vos decís, no es grave? Es que quizás tuviste años sin escuchar a la persona. Escuchar no es simplemente qué necesitas hoy, sino qué necesitas en la vida para mejorar, para evolucionar, para estar en una relación más plena. Escuchar significa qué tengo que hacer yo para tener una relación mejor, más saludable. Entonces hay personas que no escuchan. Y cuando viene la ruptura, dicen, no entiendo por qué me pasó esto. Si no era tan grave esto de no escuchar. Porque venís funcionando con esos patrones de conducta. Entonces quiero que la mujer venga y sea la misma de antes. Entonces vos querés que vuelva y sea una tonta. Querés que sea una idiota. O querés que tu marido vuelva para atrás para la misma relación, perdón la palabra, tóxica o de mierda. Entonces la magia no es para eso, por lo menos no en el nivel que trabajo yo. Después van a encontrar otro brujo, otra bruja, con otro punto de vista distinto. Que van a decir, todo lo que usted quiere manifestar se va a manifestar con la magia, con la ley de atracción, lo entiendo. Y justamente es cierto, vas a atraer en ese mismo nivel de conciencia. Y si vos tenés todos estos problemas, no vas a atraer la felicidad. Vas a atraer más conflicto a tu vida y vas a después tener problemas que no vas a entender por qué está pasando esto. Pero es que sí funciona la ley de atracción. Es que vos estás vibrando en un nivel que no te estás dando cuenta en el cual estás vibrando. Espero que se entienda todo esto que intento explicar. Voy a volver a seguir hablando de esto, perdón, hoy a la noche en la salida en vivo de TikTok y de YouTube. Y voy a explicar algunas técnicas. Bueno, expliqué lo de la carta porque me parece esto muy interesante para sanar. Y sanar implica un trabajo, un proceso. El cambio energético no va a venir de la noche a la mañana. Se requiere trabajar. Si yo pienso de manera limitada, la energía va a estar vibrando en ese nivel. Ahora, sanir de las limitaciones a veces cuesta porque llevo 10 años pensando de una manera. Y es muy humano. Entonces, hay que tener paciencia con uno mismo. A veces las personas empiezan a cambiar, se sienten mejor, reinciden con los mismos errores y dicen al final no aprendí nada, Rodrigo, soy un tonto, me siento culpable. No, es parte del proceso. Es parte del proceso que uno caiga y se levanta y vuelve a caer y se vuelve a levantar y llega donde tiene que llegar. Y después mucho más. Porque no llegamos a un lugar donde ya está. El límite en todo caso es el infinito o es Dios o es el universo. Esto es parte de un proceso que estamos haciendo. Bueno, simplemente esto quería decir. Les deseo buen día a todos. Por la noche salgo en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!